¡Suscríbete al canal! 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 Ajá, me faltan unos cuantos puntos Penalización, box Experiencia, ok Ok, eso está bien Vamos a ver, que más, que más Harry, ya estoy libre Bien, camino Ya era hora, tienes un coche listo para carreras Esperando en un granero cercano ¿Dónde? ¿Dónde? Hace mucho que no actualizas Tu red 510, ¿verdad? Harry, ¿qué me estás Contando, Harry? Bitch Ok, encuentra la estación Debería mostrar la dirección De la estación de datos más cercana Cuanto más te acerques, más verde se vuelve Síguelo ¿Qué es lo que hay que seguir, bro? Espérate Oh, oh, shit Espérate, que ya la estoy cagando aquí Ok, pues ya yo lo veo en el minimapa O sea, tengo que acercarme Oh, shit, no era ese el freno, eh Oh, fuck Se lo advierto, que yo no soy el mejor conductor ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Harry, he llegado ¿Y ahora? Te necesitamos en esta carrera pronto, Alex Actualizaremos tu mapa Más mierda informática, ¿no? Exacto Vamos a sincronizarte con la red 510 Ok Oh, shit Pero esa Ford Es una Ford, ¿no? Hemos encontrado puertas traseras a estaciones de datos por todo el país Cargamos nuestros propios datos en sus servidores Aquí puedes encontrar de todo, tío Carreras, lugares de interés, lo que tú quieras Y está todo encriptado y asegurado Ese granero está marcado, ¿lo ves? Claro Fija un punto de ruta y ve allí Te necesitamos de vuelta en Detroit ya Ok, tío Pulsa X en el granero para establecer un punto de ruta Ok Pues acabo de confirmar ahora mismo Que el juego sale diciembre 2 Del 2014 O sea, en este mismo año Falta menos de un mes para que salga este juego, ¿eh? Ok El nuevo coche, hermanos Vamos a ver ¿Qué es lo que me estás contando? Pulsa X en el granero para establecer un punto de ruta ¿Qué coño? ¿Dónde está el granero? ¿Qué granero? ¿Qué granero, bro? ¿Qué granero me estás contando? Déjame ver El nuevo coche Fijar ruta Viajes rápidos ¿Qué me estás contando? A ver, ¿cómo alejo esto? Estoy ahí Ajá, estoy aquí Bro, el único gilipolle que hay aquí eres tú Pulse para acceder al mapa Ok, ok, ok Ok, pues vámonos Eh, vámonos de aquí, bro Ok, mira como me pone Muy original Mira lo de las rayas aquí arriba, ¿eh? Pero pudieron ponerlo en la calle, ¿no? ¿Qué granero me está contando este? En serio Oh, me estará hablando de esto Espérate Ok Espérate No, 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 bro ¿Qué estás haciendo? Llegamos ahí, ¿verdad? Ok Este ¿Contento? Sí, contento He invertido mucho dinero bajo ese capó Para que tengas potencia más que de sobra Para quemar al público de esta noche Hablando de lo cual Tienes que venir aquí pronto, Alex Tu hermano está preocupado por algo Eso no es propio de Dayton Voy en camino Ok, bro Vamos, vamos ¿Qué coño es esto? Un Mustang Vamos Ok Pero no te olvides De que tu hermano quiere verte después Parece importante No te preocupes, viejo No voy a olvidarme Ok Pues aquí vamos, ¿no? Eh, déjame ver Puedo verle el frente a este Pues La gráfica Espérate Frena un poco, bro No te pases Y todos son racing aquí, ¿eh? Todos los cabrones estos son racing Míralo La gráfica ¿Qué les digo? La gráfica Para cambiar de cámara O sea que puedo cambiar de cámara Así 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 Como que estamos adentro Y Así Ok Bro, bro, bro Quita del medio Bitch Bitch Ja, ja Ok Ahí está Daniel Mira Daniel Daniel-san Hasta la vista, baby No ves la máquina Que yo estoy manejando, bro Ok Establece un punto Bro, pero déjeme tranquilo Ya con el puto Punto de 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 partida Y de esas pendejadas Y sabemos que tengo que llegar ¿A dónde? Aquí ¿Dónde coño es que tengo que llegar? Eh, en fin A ver A ver, a ver, a ver Aquí Oh, no Eso fue Aquí es que tengo que llegar Déjame ver Bienvenido a Detroit Ahm Es que hay tantas cosas Que es un poco confuso O sea, déjame ver Hábil Ok Y si lo pongo aquí Fijar ruta Sí, definir como objetivo Ok Estoy ahí Estoy bastante cerca Así que vamos a Ve a la carrera Ok Y me siguen con Ve a la carrera Ok Me siguen con el mensaje De que establezca Eh La pendejada Esta Vamos Eh Quita del medio Bitch Dame ver El coche se destruye Dame ver Oh, sí que se destruye Buenísima esa, eh Sí que se destruye Ok Lo único que no me gusta ¿Cómo quito la música, bro? Espera 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 Para ahí Para ahí ¿Cómo se frena? Ok ¿Cómo se quita Mapa Radio El radio ese Eh Eh Ahí Párame esa música Ok La razón por la que hago eso Para los que no entienden Es que YouTube Tiene algo Que se llama Copyright O sea Derechos reservados Y es que tú no puedes jugar música Que son de O sea No puedes Jugar música Dije No, no puedes Sonar música Eh En los videos que grabas Que no son tuyas Entonces Imagínate Ok Esquiva los postes En zig zag ¿Qué coño es esto? Espera ¿Qué poste? Bro ¿Qué poste? ¿Pero qué me estás contando, bro? What? ¿Qué? ¿Medalla de oro? ¿Qué? What? ¿Qué poste? A ver Oh Lo poste es esto Déjame ver Ok, ok Entiendo Ok, ok Era esto Ok, bro Ok, ok Yo quiero carrera con Con otros ¿Eh? Yo quiero carrera con otros Me da igual Eh Esquivar Esas cosas de práctica Y esas pendejadas Vamos A buscar una carrera de verdad Estos son los Ajá Habilidad de trozo a los dos Eh Ajá Y aquí tenemos ¿Qué? Otra Habilidad Slat Ok, 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 ok Esta, esta Vamos a poner esta Pa Oh, puedo hacer viajes rápidos Viajes rápidos Ahí Pla Ok Ve a la carrera Bro Pero yo pensé que iba a aparecer en la carrera ¿No? Ok Vamos, 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 vamos Estoy aquí Destrózalo Ok Destruye los paneles Bro Yo quiero una carrera de verdad ¿Qué coño me estás contando? Ok Me imagino que quieren que practique ahora Pero es que yo no quiero practicar, bro Ya yo sé cómo frenar y acelerar Qué más práctica de ahí, eh Destruye esto Ahí Destruir eso, ¿qué quieres? Ok 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 No, no, no Pero que yo quiero carrera, bro En serio Yo quiero carrera ¿Dónde está? ¿Dónde están las carreras? De verdad A ver Esta Eh Restricciones Sí, vamos, vamos, vamos allí ¿Puedo hacer un viaje rápido? Ya me imaginaba que no Fija ruta Vamos a donde tenemos que ir, bro Esas, 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 esas misiones de pendejada no me gustan a mí, eh Eh Ok Vámonos por aquí Bien Oye cómo suena ese, ese, ese coche, eh Para los amantes de coche Yo Yo, la verdad que yo soy bastante fanático de, de las carreras y esas cosas Lo único que, que, como no había visto ningún juego de, que valiera la pena de carrera Pues, por eso no, no había subido nada O sea, esto no, esto no es seguro Que yo voy a subir este juego Por eso lo estoy probando a ver que tal Y lo estoy probando por primera vez junto con ustedes A ver que ustedes me dicen O sea, la experiencia y eso A ver que ustedes, compartir la experiencia A ver que ustedes opinan Si esto viene en el canal o no Ustedes son los que deciden aquí, eh Ustedes son los que deciden Claro que hay juegos que yo Usualmente no espero Alex, ¿Dónde te metes, tío? Esos aficionados piensan que no te vas a presentar Bro Bro, ya casi estoy llegando Fue que me, eh Tuve un accidente aquí Con unos pendejos Que no saben conducir Ok Ya estoy por ahí, eh Ya estoy por ahí Entonces Eso es lo que sucede Que No sé Que no No estaba No había ningún juego Y Yo sé que está Drive Club Pero Drive Club no lo había subido Por lo que les dije Que todavía Estoy esperando Yo sé que al principio Que ellos tiraron el juego Estaban teniendo muchísimos problemas Con los servidores Pero eso a mí me da igual, eh Eh ¿Cómo te digo? Eso Yo sé que ellos lo arreglarán Pero Ellos dijeron que iban a tirar una versión gratis Y eso es lo que yo estoy esperando Pero todavía no lo he visto O sea Todavía están teniendo problemas Con la versión gratis Así que bueno Mientras vamos a ir probando esto Quítense del medio, bitches Ustedes no ven que me están esperando Para una carrera Ok Ya estamos casi en la carrera oficial Cuidado Que hay un tren por ahí Ok Justo a tiempo, eh Justo a tiempo Bro Cruzas rápido Cruzas rápido Estamos en Detroit Ok Ahí Como suena ese coche, bro Ok Restricciones ¿Qué me estás contando? Restricciones A ver Tipo necesario Ajá Nivel necesario Uno Ese soy yo Espérate Bro Estos cabrones me chocaron En serio Una carrera 5-10 Ilegal Y sin restricciones El capi Espérate El capítulo De Detroit Contra cualquier idiota Que tenga Algo que demostrar O sea O sea El idiota soy yo ¿No? Ok Ok No pasa nada Eh Déjame ver Individual Comenzar A ver Comenzar ¿Verdad? Vamos a ver Yo soy el idiota Entonces ¿No? El idiota Que tiene algo Que demostrar Vamos a ver ¿Qué es lo que Vamos a demostrar? No, no, no Bitch No me ponga Esa música Porque no quiero Copyright Bitch Te lo digo Ya Que si me das Copyright Te vas a cagar Clay Industrial Oh yeah Baby Quítame esa música Por alguna razón Veo las mamis Eh Donde hay coches Hay mamis Woo Oh shit Me gusta ese Me gusta ese Me gustan Todo bro Ja ja Ok El mío es el más feíto Creo ¿No? El Mustang Ok Oh shit Oye como suenan esos coches Bro Rápido y furioso Aquí eh Rápido y furioso Bro Espérate ¿Y dónde estoy yo? Ok 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 Shit Ok Pero yo no lo estoy conduciendo Ok Ahora empiezo yo Oh shit Ahora cogió El mando El master Cogió el mando El master Quita de ahí Bitch Cuidado Que esto es en la calle Espérate Déjame ver Que esto Esto es en la calle Frené un poco ahí Ok Voy en tercer lugar Fuck Fuck Tercer lugar No está mal Tercer lugar Aún es Bien visto En el mundo de las carreras Ok Vamos 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 Veche Que le estoy comiendo el culete Oh shit Oh shit Espérate Tengo que adaptarme A como va esto O sea Porque me confunde la gráfica Y todo Ok 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 Estoy emocionado De cojones Bro Ok Eh Ok Eh Oh 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 Vamos a acelerar el paso Aquí eh Vamos a ver si este coche Ahí Ahí Lo estamos alcanzando Adiós Bitch No No Todavía no Ok Eh Ahora si Adiós bro Eso es poder del mustang Para ti Bitch Ja ja Mira el otro Quita del medio bro Te voy a enseñar lo que es La verdadera carrera Aquí Woo Oh shit El idiota tiene algo que demostrar eh Ok Ok Vamos 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 Acelera bro La policía En serio Ja 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 Como mola esto eh Como mola Ok Eh bro No te metas Fuck Fuck No me digas Mira Me jodio la carrera El cabrón Mira el otro Oh Que como Pero que diablo bro En serio Me jodieron Quita de ahí Bitch Misión fallida Ha fallado En tu objetivo Continuar Reintentar bro Vamos a reintentar Vamos 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 a Empezar esta jodienda de nuevo bro No 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 Ok Ok Ya Paro Quitamos el video Saltar el video ¿Verdad? Claro Porque Aunque me encantó La Pero ahora estamos basados En el alfa Conduciendo señores Yo sé que Ustedes han visto poco De mi De mi Conducción Aquí Oh 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 Mira ese bitch Como chocó ahí Que tonto Es Que tonto bro En serio Ok Entonces Oh Fuck Bro Bro Que me está contando Este estúpido Que viene en vía contraria Eh Yo iba por este lado Y este cabrón Venía en vía contraria Ok Quiten el medio Bitch Oh shit Espérate Ah Ok Vamos 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 En que lugar estoy En el lugar En el segundo lugar Creo No 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 Estoy en último Estoy en último Wolfpack Vamos Wolfpack Vamos coño Que los lobos sabemos manejar Bro En serio Eh Ok Ahí está el tercer lugar ¿Verdad? Se lo quito a este Bitch Pa Ahora voy por el segundo lugar Eh Dame ese segundo lugar Bro Que tú No te lo mereces Aquí esto es para racing De verdad Eh Hay gente que saben Correr y conducir un auto Tú El que está de primero allá Te voy a demostrar Que tú no vales Una mierda Bro Ahí Te lo demostré ya ¿No? Ok Cogemos la curva aquí Mal cogida Pero la cogemos What? Ok Tenemos la policía ahí Policía Sigue a los que están detrás de mí Que me están siguiendo Ah Ok Bien Bien Entonces Ajá Tengo que tener ¡Meta! ¡Boom! Baby ¡Oh shit! Mira a este bitch El envidioso Me ha chocado por envidioso Misión completada Bitch Uh El coche quedó Hecho una mierda Bro Pero imagínate Es lo que hay Experiencia Ajá Continuar Encarrilar Cuanto más los use Mayor penalización Ok Ah Ok 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 Rango No tenemos rango Penalización Cero Tenemos cero penalización ¿Qué me estás contando? Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dicen los bitches? Porque yo gané Lo envidioso Hey ¿Qué pasa? Llegó Toretto Aquí ¿Eh? ¿What? ¿Qué me estás contando? Necesito Que me lleves Ok bro Claro ¿Todo bien? Sí Claro Vamos Bro Tú te ves sospechoso Bro Tú le estás dando al esteroide ¿No? Mira esos brazos Madre mía Este cabrón Deja el esteroide Ok La verdad que se ve Súper bien el juego Del principio ¿Eh? Para hacer el beta Y todo esto Creo que este va a ser El ganador De los juegos de coche Ok 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 Aquí vamos ¡Uuuh! No se juega Con los polis Las noches de carrera Porque cuanta más atención Haya Menos negocio Podemos hacer ¿Ves? Por esta clase de cosas Aún no tienes tu tinta De 510 Venga Dayton Soy el mejor conductor De todo el estado No se trata de eso Alex Yo fundé Los 510 Yo soy el V8 Y ahora mi propio hermano Está rompiendo las reglas ¿Cómo crees que queda eso? No me extraña Que tenga gente Rebelándose por todas partes Ok bro ¿Qué estamos haciendo? No hay un tipo llamado Sif Un V4 Al que todavía no conozco Tengo que hacerle Un par de preguntas Sobre dinero Desamaneciendo ¿Y qué hago yo aquí? ¿Por qué no uno de tus 510s? No eres un cabullo Pero conduces bien Conduzco bien bro Quiero tener a mi mejor piloto Para quemarle en la carretera Y te estaba dando la oportunidad De tomarte esto en serio Este lo dice en serio Lo que conduzco bien En serio Bro Esto fue una broma ¿no? Este no ha visto Como voy a veces 30 segundos restantes Ok Ya llegué bro Cálmate Pum bitch Ahí Misión completada 510 ¿Por qué siempre 510? Bienvenido A Dictroy Ok señor Eh Ajá 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 1800 P Bla 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 No entiendo estos números Pero bueno Vamos allá Ok Entonces este es el hermano de él El señor esteroide Es el hermano de él Alex Ok Alex se llama nuestro personaje Me está gustando esto La verdad Señor esteroide Míralo ahí donde está Ajá ¿Qué estamos esperando? Alguien para echar carrero Algo Si ahí vienen Oh shit Aquí vamos señores Se está por liar Uh Suena bien el carrito ese Eso es esto lo puedo decir Muy bien Es sensativo Agáchate ¿Cómo es que me agache? Oh es que este tiene un tipo de negocio Ahí Este Yo creo que a ese Que le compra los esteroides Y esas pendejadas Um Bro A eso tú me traes aquí A comprar esteroides ¿No ves que lo mío es leer el libro? No me ve los lentes Y esas cosas Ok Cuidado Ya sabía Eso era Ya sabía yo Shit La policía bro Oh shit FBI Manos arriba Mi hermano necesita ayuda Está ¿Pero qué haces? Ayudarle Se va a desangrar Va a armar No Eso no es mío Este está muerto Dios No En serio bro Cinco años después O sea Me imagino que salgo de la prisión Y eso Bro ¿Cómo me metieron En ese gancho Allí Oh no Estoy en la cárcel Todavía ¿En serio? What? Pasando el jabón Y todo eso ¿En serio bro? Uh Hey Hey ¿Cómo va la cosa mami? ¿Mmm? Los papeles de Hola Alex Me llamo Zoe Creo que nos podemos ayudar Yo creo que sí Tengo ya cinco años Que no Que no veo Tú sabes Ya Los conoces ¿Verdad? Claro que sí Uno mató a tu hermano Y el otro Te culpó de ello Este es el trato Quiero a este tío El agente especial Coburn Está sucio Pero necesito pruebas Y tú quieres a este tío Dennis Jefferson Alias Xi Líder del club del motor 5D Acepto Vale Te quedan ocho años aquí Podemos hacer borrón y cuenta nueva Al interno He dicho sí Muy bien Ahora trabajas para la oficina federal de investigación Psst No tengo nada en contra de trabajar a este lado de la ley Hay un coche en el taller de la ciudad Estaré en contacto Hey Uh ¿Qué pasa aquí? Me quedo con esto Lo que te haga más feliz Este quiere venganza Queremos venganza Ustedes me conocen ya Venganza señores Cuando se habla de venganza Yo me emociono Mira el cabroncito este aquí Uh Que historia Aquí voy bro Aquí voy Venganza Esa es la palabra clave Vamos a Este mató al señor esteroide Mi hermano Eso fue En serio Este fue el coche que me consiguieron Un puto taxi Oh no Ok 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 Ahora vamos para el verdadero coche Pero porque ese taxi iba acelerando así Aquí todo el mundo es racing O que Como va la cosa Tenemos un presupuesto para esta operación Alex Pero es limitado Te he dado dinero para comprar y preparar tu primer coche Gástalo con cuidado porque después tú tendrás que comprar las mejoras Están todos disponibles así que si dudas date una vuelta con ellos Madre mía En serio Que guapo está el juego este Mira mira Ok Espérate Pero porque solamente me presenta ese Espérate Ok Tenemos expositor Ajá Tenemos Que 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 es este Un Como se llama este El Chevrolet Si Chevrolet Camaro Bien Dice Tipos disponibles Calle Todo terreno Rendimiento Rally Circuito Claro que queremos calle bro Pero déjame ver Probar Modo demo Comprar Cuanto cuesta Donde esta el precio Vamos a hablar del numero Cuanto tengo yo 45 mil No Yo tengo 57 mil Y el coche cuesta 45 mil Oh no 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 Espera Donde coño estoy yo viendo El precio del coche es 22 mil 500 Verdad No se que el otro numero Eso me imagino que con impuestos Yo Yo que se Yo me imagino que es el Yo que se bro Ok Entonces Tenemos Otro numero a la derecha 57 mil Es que no se que significan esos numeros Vamos Eh Vamos atrás Dame ver Solamente puedo elegir este O como va Déjame Expositor Déjame Si presiono expositor Eh Ok ok Puedo Mira ahí tenemos un Nissan Z A mi los Nissan Z Nunca me gustaron O sea Se ven muy bien Pero nunca me gustaron Tenemos un Mustang Tampoco soy tipo de Mustang Eh Tenemos el Challenger Déjame ver Que auto Que auto me identifica mas Yo creo que me voy a tener Que quedar con el Nissan Z Eh Déjame ver Puedo Creo que me voy a quedar con el Nissan Z Porque es mas de mi estilo Este es como estilo El Chevrolet Camaro Es como estilo Yo que se Eh Lo que Aquí se le llama muscle Déjame ver O sea Musculo Creo que es musculo en español También no Si mira Casi todos son musculo Yo me voy a quedar con el Nissan Z No me gusta mucho Pero me voy a quedar con el Eh Comprar Quieres comprar el coche Sin probarlo Je Jeje Ok vamos a probar esto Quieres salir del vendedor Para probar este coche Si claro bro Para que me pregunta Uh Ya me gusta Ya te lo digo O sea Comparados con los otros Que están ahí Me gusta mas el Nissan Z Ok Porque es que los otros Son cájaros Musculos Y yo nunca he sido fanatico De ese tipo de coche A mi me gusta la adrenalina Lo exótico Oh shit Oh 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 Ok 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 Oh shit Espérate Como se ve por delante No se ve tan 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 bien Pero imagínate Es lo que hay Control Ajá Uh Dobla super bien Eso si te lo digo Frena bien Dobla bien Me encanta Ahí Mete su cambio bro Ahí Ok Pa Shit Jajajaja Espérate Que ya yo lo destruí El coche este Que buena eh Probando el coche Lo destruyo Igual voy a tener que pagarlo No Ah shit Ok Yo lo que voy a hacer Es que lo voy a dejar Tirado por ahí Y Y me voy por ahí Me desaparezco No Estamos En la versión probar Mira este bro Este Este tiene Bro Bro Pum Jajaja ¿Cómo? Ok Bitch En serio Este cabrón Dame a ver En serio No lo voy a chocar A ver Eh Bro Bro Jódete Jajaja Mira esa bitch Estaba haciendo yoga Ahí En serio Que no lo choqué Eso es mierda bro Yo lo choqué A los cabrones Ok ¿Cómo salgo De la versión prueba? ¿Cómo salgo De la versión prueba bro? Eh Abortar Seguro que quieres Abortar La prueba De Sí Sí Quiero abortar La prueba Vamos a comprar Este coche Me gustaría Cambiarle el color Claro está Por un color Yo que sé Negro O otra cosa Eh Pero bueno Vendedor de coches Sí 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 Ya estábamos aquí bro ¿Para qué me hacen Esa introducción? Ya sabemos Ok Vamos a comprarlo ¿Verdad? Comprar Comprar ¿Verdad? Boom Baby Es mío ¿No? Oh Shit Ok Hermanos Aquí vamos A A probar el coche O sea Ya lo probamos Vamos a A usarlo ya Como que es nuestro Igual no nos costó Un centavo Eh Ahí lo tiene Alex Encontrarás vendedores Como este por todo el país Cada vendedor Tiene coches diferentes Así que pásate por ellos Y echa un vistazo A su oferta Hay tuneadores Fight 10 Por todo el país Cada uno se especializa En un tipo de coche diferente Tendrás que contactar con ellos Más adelante en la operación Pero por ahora Usarás un coche de calle Los coches de calle Están poco modificados Pensados para competir En la calle Y preparados para carretera Los coches de calle Son los más comunes Entre los Fight 10 Debería ser tu elección Para un viaje A través del país Esa fue mi elección Bitch Esa fue mi elección Los coches de calle Son vehículos preparados Para tener velocidad Y conducirse con facilidad El vehículo ideal Para autovías Y viajes Entre estados Ligeramente modificados Lo ideal Para un principiante Es un coche de calle Yo no soy un principiante Bitch Ok Tuneador de coche Pero eso Lo vamos a dejar Para el próximo episodio Señores Porque ya cubrimos Más o menos Lo básico De este juego Espero que ustedes Estén emocionados Por este juego La verdad Que me encanta Es un juego O sea Yo he jugado Muchísimos juegos De coche Y este Lo veo Bastante original Bastante original Me encanta Me encanta Cómo te introduce ¿Cómo te introduce Al juego? Y eso Que solamente Es el modo beta Buen trabajo Ubisoft Buen trabajo Así que este juego Sale el día 12 de diciembre Para la play 4 No sé para qué Otras consolas Sale Creo que Me imagino que para todo Incluyendo el pc Y todo Creo No sé Pero no se lleven De información Vayan a google Cabrones Entonces Nos vemos En el próximo Señores Gracias por el apoyo Chao chao Mi gente Yeah Coño Número 1